A mi comandante en jefe, Hugo Chávez, tenemos un continuador de la obra de Bolívar de Sucre. Tenemos un continuador. Sé conocer a los hombres. Apóyenlo. Su espíritu de trabajo incansable ha ganado dos grandes batallas sumamente difíciles. La batalla del 11 de abril y la batalla de diciembre y enero. Y la ganó con el apoyo del pueblo y el apoyo de los militares bolivarianos. Esa fuerza. Esa es una fuerza invencible. Y es por eso que me parece que estoy viviendo en este minuto un momento verdaderamente histórico. Un abrazo bolivariano. Un abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Venceremos. El 28 de julio de 1954 nace Hugo Rafael Chávez Frías en Sabaneta, Estado Barinas, Venezuela. Triado en una familia de maestros, ingresó a la Academia Militar de Venezuela, donde comenzó su carrera como oficial del ejército. A principios de la década de 1980 fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, una organización que buscaba reformar el gobierno venezolano. En 1992, ante el malestar social por el gobierno neoliberal del presidente Carlos Andrés Pérez, junto a sus compañeros de armas intentó frenar el proceso de deterioro nacional con una heroica sublevación neutralizada por los poderes fácticos de un país controlado por los intereses estadounidenses, lo que resultó en su encarcelamiento. Ante el clamor popular, fue liberado en 1994 por el presidente Rafael Caldera. Poco después, fundó el Movimiento Quinta República. En 1990, Chuchávez fue elegido presidente de Venezuela, marcando el inicio de la Revolución Bolivariana. Durante su presidencia, aprobó una nueva constitución en 1999 y centró sus políticas en una serie de reformas sociales. Nacionalizó industrias estratégicas, creó consejos comunales y lanzó las misiones bolivarianas para mejorar el acceso a derechos esenciales como la alimentación, vivienda, salud y educación. Aunque estas políticas lograron reducir la pobreza y mejorar la alfabetización en sus primeros años, también enfrentaron críticas y acusaciones de corrupción por los sectores más retrógrados del país históricamente vinculados con el capitalismo estadounidense. El 5 de marzo de 2013, fallece en Caracas a los 58 años. Chávez se alineó a gobiernos progresistas y de izquierdas en América Latina y el mundo. Se opuso firmemente a la política exterior de Estados Unidos, tratando de contribuir con un polo de poder que pudiera generar una sociedad global más justa. Desde Acercándonos Cultura recordamos a un compañero que supo dar su vida por los que más sufren en la certeza de que la victoria después de su siembra está más cercana. ¡Gracias! ¡Gracias!